En la inauguración de la Semana del Privado de Libertad, donde se reunieron junto con familiares y trabajadores del Centro Penitenciario de Pérez Celedón, ellos se sintieron apoyados y comprendidos. En estas actividades los privados de libertad muestran su talento, socializan con sus compañeros y se olvidan del hecho de que están encerrados. SN Sur Noticias les preguntó qué significa para ellos esta semana y esto fue lo que nos contaron. Es muy importante la semana en celebración del Privado de Libertad porque nos permite socializarnos, hay actividades deportivas, culturales, espirituales, entonces compartimos, se muestran algunas cualidades que tenemos y sobre todo salir de la rutina. Bueno, me parece bastante interesante porque a pesar de los grandes estigmas que hay a nivel social, nos están brindando por lo menos esta oportunidad de poder salir de los ámbitos, más que todo, que es el tedioso día a día y por lo menos nos dan esta oportunidad y se lo agradecemos mucho. Ya, es muy lindo, uno se divierte un rato y participa también. ¿Qué es lo que más le gusta? Ya, es la música y ya, es la música y ya digo, yo de chiquitillo voy a ser muy alegre para la música. Bueno, a mí me parece que esto es una cosa que es muy buena, nos puede servir a todos porque aquí se ven casos que uno nunca en la vida se ha imaginado por lo menos, ¿verdad? Y que ya, pues que reconozcan un poco el ser humano, pero estamos muy golpeados por la ley. Entonces, no podría explicarme en este momento porque aquí se ven cosas muy serias, ¿verdad? Yo como persona mayor, este, voy conociendo y viendo lo que nunca he visto acá. Sí, y eso me parece muy bueno porque los que estamos más, un poco más afligidos, más maltratados, pues nos dan un poquito de alegría. Para nosotros más que todo es un término de escape durante todas las actividades que nosotros realizamos por acá como privados de libertad. Lógico que al interno de los ámbitos la vida se hace muy monótona. Por lo tanto, estas actividades nos permiten a nosotros hacer un poco diferente la rutina que vivimos el día a día. Lógico que al interno de los ámbitos la vida se hace muy bien.